la una menos cuarto prácticamente de la madrugada señoras señores vamos a saludar a los rebotados con dulce fleitas que debe estar por ahí bueno ahí está rodeadísima una guagua llena de carnaval bueno veíamos una agrupación que ha venido pues precisamente apoyarles bueno pues mira una pareja feliz de rebota una pareja llena de amor ya ves que aquí hay de todo y vemos aquí unen al amor y además llevan tres años nada más pero la sacan cariño y tienen muchísimas ambiciones ilusiones puestas en este en este grupo del carnaval verdad muchas muchísimas cuéntanos cómo se saca delante de la murga como ensayan con el sacrificio pero bueno aquí está la recompensa y qué tal ha salido todo en el escenario cómo se han visto bien bien muy 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 bien la verdad que muy contentos muchos meses ensayando uff sí sí la verdad que sí cuánto tiempo llevan ensayando seis meses quién les escribe las letras cuando sacan las letras que les escribe los componentes alberto ven para acá qué cumpleaños qué cumpleaños qué cumpleaños una edad perfecta 30 años y encima escribiendo las letras a esta murga maravillosa y llena de energía si entre todo también me lleva una manita y bueno cuéntanos en qué te has basado para escribir los temas cuánto tiempo las echado imaginación y ganas y porque me encanta soy murguero desde que tenía tres años para quién más ha escrito letras para los rebotados y punto maravilloso díganme y la fantasía que le les confecciona todo esto marta tiene que estar por ahí marta marta vamos a ver bueno ustedes no colaboran no poseen nada aquí nadie cosa bueno aquí tenemos un rebotadito como no pasa nada verdad que sí que vamos a ver el director por algo se llama enrebatados alexis contentos contentísimo como ha salido todo bien genial genial estupendo esta gente son lo mejor que tengo yo esta gente bueno esto y los sofocados yo me reí bueno pues nada una reputación y mucha suerte y escuchamos ya las burlonas vamos al escenario gracias dulce con burlonas nos quedamos sean obligatorias bien por los presentadores o por los propios grupos por ello nosotras vamos a contarles cómo venimos al concurso llevamos un disfraz sencillo con una peluca de plumas blancas del color de la nieve sobre ella un sombrerito alto y estirado nuestro pantalón es bombacho del color de la regaliz y muy cómodo lo hemos adornado con rombos brillantes unos color pera y otros color oro como el sabor de la miel la chaqueta es un frac verde con mangas cortas por donde asoma mi camiseta sabor limón llevo unos puños del color de la naranja y un botón grande como la oscuridad el lazo de mi corbata también es naranja al igual que mis grandes botas llevo mi cara pintada de blanco con una gran sonrisa roja color de la pasión en mi mano llevo unos guantes blancos y con mi trompeta colgada hago sonar mis canciones así vengo aquí a cantar pero escucha escucha que la murga va a empezar solo un instante para impresionarte criticando con valor y decisión se murieron solo para demostrarte que con muchas ganas se formó una murga ser pulona es lo mejor lo mejor lo mejor yo voy a imaginarme pisar mi cara de payaso con mi trompeta bajo el brazo no veo el momento de volverte a ver otra vez otra vez poder disfrazarme estar subido a este escenario volver contigo cada año mi estilo y mi letra siempre marcaré marcaré y así juntos poder este día sentir la alegría al verte vibrar con la fuerza de esta gran melodía luciré fantasía para el carnaval soñando siempre en febrero ser pulona junto a mis compañeros esperando a que llegue el momento para poderte cantar porque llevo el carnaval me hace feliz tenerte ver como toca o de si pulona tú te sientes muévete en la grada con las manos quiero verte quiero cada año con mi burra ser más fuerte y en el peño da tu corazón para hacer realidad lo que siento en mi canción y con ironía, crítica y humor la combinación con nuestra percusión soñando siempre en febrero ser pulona junto a mis compañeros esperando a que llegue el momento para poderte cantar porque llegó el carnaval llegaron burlona llegaron burlona llegaron burlona ¡Llevo el carnaval! Bueno, 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 pues aquí está como una locomotora sobre el escenario Las burlonas dirigidas por Adela Peña y con la representación de quien fuera una de sus fundadoras, Raquel García. 62 componentes con un disfraz que se titula, a ver si no me equivoco, de payaso tradicional he llegado al carnaval o algo así. Bueno, un diseño de la propia murga como es prácticamente Norma en este día. Vamos en esta murga, vamos con la presentadora. Ahora lo están notando, es la tensión que es muy fuerte de la luna que está menguando. La luna está en el signo de Pisces, ay Pisces, Pisces, Pisces. Mi Pisces querido, hoy para ti tu piedra es la piedra Pome, pero no para que te dé suerte, sino para que te quites toda esa dureza que tienes en los cascañales, Pisces. Ay, Acuario, siempre estás ahí abajo, Acuario. El símbolo de Venus y el planeta es el del amor. Pero, Acuario, tú siempre estás el último, Acuario, siempre estás metido en la mierda. Prefiero caerme de cabeza en una bosta de vaca, en la romería de la esperanza que ser Acuario esta semana. Ay, Tauro, mi Tauro, ¿cómo me voy a olvidar de ti, Tauro? Pasamos a Escorpio. Ay, Escorpio, Escorpio, tu tensión, tu inquietud. Hoy, hoy el gabinete, el gabinete te está esperando. Ya estamos preparados, esperamos tu llamada. Yo veo la luz, hace tiempo Venus me alumbró. Puedo interpretar tu futuro mirando hacia avión. Cualquier señal, la salud, el trabajo y el amor. Si quieres saber del Zodiaco, pa' eso estoy yo. Hoy, 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 oh. Libra la balanza que se inclina, simboliza la injusticia que existe hoy. Leo, el horóscopo del pueblo Un león que va rugiendo Contra tanta corrupción Aries, los que están como una cabra Ponen cuernos y te engañan Los políticos que hay hoy Virgo, el futuro de tus hijos Sin llegar y hasta jodidos Sin solución Tauro, es la fuerza del parado Sin rendirse está luchando Por buscar algo mejor Son tantos que no hay signo afortunado Que nos ofrezca algo mejor Y es que el tiempo que vivimos Solo entienden de planetas descendentes Alineados con el sol Y vamos a fricar con el zodiaco Todo lo que entiendo yo Repeticiones en mi lista cada lunes Ves quien sube, se mantiene y quien bajó Capricornios a lo más alto del ranking Justo el signo de la Merkel y Rajoy Si alguien tiene ahora suerte en el dinero Son los aries, esta cabra sale en dos El Rodrigo Rato, un ejemplo de ellos Aunque más bien una cabra es un cabrón Acuarios está ahí abajo Llevan años destacados Son los encerrados en su mundo Sin dejarse aconsejar Por burro concepción Ha condenado a Tenerife Por favor y los libero En el poder nos va a fatal Hasta Saturno grita Que se manden a mudar El año pasado coalición Hice un congreso Y ante eso me llamaron Y pidieron que consulte con los astros Quien será buen candidato Para el partido liderar Y todo tan claro Las estrellas nunca mienten En Efraín llevo un romero Pa' invocar la buena suerte Pa' que Fernando Clavismo Que es su niño preferido Plante cara a los paulinos Con apoyo del cabildo Le dije que la luna estaba en acuario Y estando blanca Pérez se lo bebió Le dije que un santero llamado Hilario Ase cundino delgado lo invocó Venú me dijo a mí Que la más fuerte haga iría con un papel Buscando quien firmara Venú me lo advirtió Y yo ya se lo dije Que no hay estrella que De coalición lo quite No Con Paulino en el poder Hay un cáncer Y ese es él Para el mal de amores Para los dolores Tengo solución Si tienes un jefe Que te está flotando Tengo algo mejor Si estás desahuciado Y estás contrariado Con el buche brillado O tienes depresión Tengo mil rituales Y mil soluciones La salud es dinero Y también amor Pero pa'l trabajo Paso complicado Yo no hago milagros Habla con Rajoy Tengo algo muy bueno Que llama el dinero La que se elibujito de Sara Llega una fe potente Estar cazada con el presidente Y estaré chupada Dentro de coalición Desde las restaurantes Jalea de venta Además de cáncer Y bolso de Prada Una peñeta Y en México Puedes montar en presa Sacando el dinero Que te pago yo Tomaje la pena Y suerte el ritual Ahora va de reina De primera Lama de presidenta Y en esa es la perra Que ya está ciega Y no ve la pobreza Que en Canarias hay Al que se elibujito de Sara Llega una fe potente Estar cazada con el presidente Y no ve la pobreza Que en Canarias hay La pobreza Que en Canarias hay Al que no crea Que yo puedo adivinar Lo que depara el futuro Mirando el zodiaco Creo que viene la pupa Con aire sin guangos Miro y remiro El oráculo Y nunca habrá Una respuesta A los grupos Juzgadas y compastas Cuando saldrán Las rondallas En la cabalgata Las puntuaciones Nunca las miro En los astros Me llegan Antes Por mensajitos Que me han jurado El carnaval De la calle Será hecho Al gusto De la discoteca Un DJ En cada quina Y así Vallecero Se ahorra la orquesta Que en el futuro Tendremos 300 museos Para nuestra fiesta Los empresarios Se acechan los grupos Van gratis Y el guirida Perra Si es que el tiempo Que vivimos Solo entiende De planetas descendentes Alineados con el sol Y ha visto Que explicándote el zodiaco Que el futuro está peor Que el futuro está peor Adivinando el futuro Aquí están las burlonas Un tema que se titula O se titulaba Mejor dicho Si hay algo que le perturba Dígame su signo Y salga de dudas Desde luego Hay que destacar La figura De la adivina Que apareció al principio La experta astróloga Que si no me equivoco Ha sufrido una conversión Desde un Batman Que vivimos por aquí Hace algunos Bueno ayer Si no me falla la memoria En fin Estupendo Gracioso Si señor Y por supuesto Que acompañando a esta canción Que nos ha Vamos a decir Que he dislumbrado Algunas dudas Que pudiéramos haber tenido Sobre el futuro ¿Cuál será el futuro De burlonas? Pues probablemente Que también estén En la gran final Del viernes Desde luego La suerte Se la deseamos De todo corazón Para que puedan superar Esta primera fase O sea Esta primera parte Y pasen A la gran final ¿Por qué no? Ocho tienen que ser Y ellas pueden estar También entre Esos ocho Que se den el gusto De seguir En este escenario Vamos a contarle Nuestro segundo tema Con él Queremos intentar Explicarles Un punto clave Para la crisis actual Porque nosotras Pensamos Que la juventud Debería de reemplazar A los adultos actuales En el impulso De la sociedad De este país Un país Que con un desempleo Juvenil Que supera El 50% Su juventud Es un perdido tesoro Para todos ustedes Juventud Perdido tesoro Para hablar de España Y de sus gobiernos En 40 años Por aquí pasó Una dictadura Luego en democracia Se hace los presidentes Distinto el color Se ha pasado Hambre, miedos Y bonanzas Ahora estoy en crisis Y no hay solución Los que no gobiernan Ellos son la clave Todos los políticos De ayer y hoy Aquí les traigo Ejemplos de futuro Futuros candidatos Quieren ser Y todos Con escuelas En sus partidos Coalición Coalición PSOE Y PP Aquí está Hijo del sindicalista Hay alumnos Soy yo del Club Oliver De las asociaciones De vecinos Y hoy ha visto A más de tres Tenemos licenciados Con un máster En Irlanda Algunos en el paro Que ni estudian Ni trabajan Y hoy van a hacer Campañas Papá 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 Uy, qué bien Somos nuevas generaciones Del PP Con apellidos Que nos suenan Súper bien Y nunca me verás Con la oficina Del INE Porque estudié Somos gente Con clase Y muy listos También Sin hombre Arrubalcaba Sufro algo De estrés Me da un no sé qué Yo me afilié Para seguir Los pasos De Mariano Tal vez En la mesa De noche Tengo fotos De él Junto a San José Me han enseñado Siempre a ser Español Que la familia Más que una religión No entiendo a los mariquitas Mi filosofía La gracia de Dios Conseguiré que en el futuro Los niños Abre por Twitter Como lo hace Tabío Porque en las redes sociales Haré que algún día El alcalde Sea yo Sea yo Pa, 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 pa Yo soy el de los trabajadores, soy más bien del despilfarro Yo soy el de la cultura, subvención hasta una cuna Soy un revolucionario, soy la rosa y yo el rosario Somos la juventud es socialista de hoy Pasamos de la iglesia igual que de Rajoy En mi partido usamos un poco la primaria Luego presumimos de que hay democracia Una rosa es una rosa es una rosa Soy el que pide gratis nuestra sanidad Que todas las pensiones cuban más y más Cobrar el paro y luego ayuda a cinco años Que hay que pagar deuda y ya veremos cuánto ¡Papá! 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 robada por esa calaña, basta de votar para nada, de que la gente joven no tenga futuro y se marcha a Alemania, basta porque estoy preparada y no aguanto que hay netos que han causado esto se vean en mi cara, basta de judear para nada, de vivir con mis padres porque un puto banco me echó de mi casa, hoy la juventud de hoy es capaz de luchar por Canarias y hacerles un pueblo mejor, yo el futuro soy yo no a la banda ladrones que viven del puerto, te bajan el sueldo, se tocan los huevos no crean empleo, se tocan los huevos, bajan las pensiones, se tocan los huevos suben los impuestos, se tocan los huevos, tiran mi dinero, se tocan los huevos un en la cultura se tocan los huevos, un en el deporte se tocan los huevos y el que lo paga soy yo, de la juventud de hoy y no el político, carajo, ruso y ladrón bueno pues desde luego cualquiera le lleva a la contraria, burlona, rotunda y con claras alusiones sin ningún lugar a dudas a sobre todo la clase política en fin desde luego una actuación estupenda y además con un cambio de vestuario de ropa, pues no sé si llegaron a ser cuatro y en una misma canción sin que se notara prácticamente, vamos con su despedida esperando que les haya gustado toda nuestra actuación deseándoles suerte a las burgas y felicitando a las que hayan cantado todas son campeonas, nada más que es por estar aquí gracias a todos por habernos venido a escuchar y quería dedicarle toda la actuación a Yanny Pérez el director de Los Distraídos que hoy es su cumpleaños para ti Yanny, gracias A-A-A-A-A-A-A-A de la semilla Para ti Yanny, gracias Mucha, mucha burla por fin, ya lo hemos logrado La burga cantó y acuñé sus aplausos Ya no existe el nervio, siempre la apreción Somos un grupo de amigos que estamos unidos Que año tras año seguimos contigo Formando bulonas que es lo que soy yo Y no me puedo imaginar De antes siempre y no ensayar Y con mi mulga disfrutar del carnaval Y dar a pintar Y la ilusión de un nuevo disfraz Con mi trompeta en el cuello Nuevo reto que alcanzar Bulonas ya se va, sé que no verás Pongo el saquillo y a desfilar En cualquier calle o una esquina Esta mulga cantará Bulonas ya se va Y la ilusión de un nuevo disfraz Con mi trompeta en el cuello Nuevo reto que alcanzar Bulonas ya se va, sé que no verás Pongo el saquillo y a desfilar En cualquier calle o una esquina Esta mulga cantará Bulonas ya se va Otro año más Burlonas ya se van otro año más Pero bueno, por nosotros no hay problema Si se quieren quedar un ratito, nosotros encantados Burlonas estupendas, sin duda Felicidades a esta mulga que ha entregado Todo el corazón y el alma en esta actuación Como prácticamente todas las mulgas que llegan hasta este escenario Vamos a publicidad y regresamos para saludarlas Y concluir con Mamelucos Tercera fase del concurso de Murgas Adultas Nos quedan los Mamelucos Pero saludamos a Burlonas ¡Adelante Dulce! A ver Bulonas ya se van Se pasa a calle Pongo el platillo y a desfilar En cualquier calle o una esquina Esa mulga cantará Bulonas ya se van Pero que no se vayan todavía Esperen un momento No se vayan Porque nos tienen que saludar Muy bien chicas ¡Ay Adela la directora! Mira Adela Mira Adela Adela que tal Se acaba de pasar ahora mismo corriendo Porque estaba presentando el disfraz ¿Qué tal ha salido todo? Yo creo que... Muy bien Muy bien Le ha salido muy bien Pero nosotros nos vamos contentas Y ya está Que eso es lo que cuenta Bueno Vinimos hicimos lo que quisimos Y nos tenemos que ir ya Corta Porque nos está esperando la guagua Que si en 20 minutos no estamos Nos deja tiras en el recinto Es que es tarde Bueno y que sepas que hay una mascota Que no... A ver ¿Qué mascota? La mascota Acércalas a la luz Un saludito a mi suegra Y a mi abuela Que me están viendo Porque casi hay muchas murgueras aquí Muchas murgonas Como dicen ustedes Que vienen de Clónica Y la mascota Yo sé lo que he leído de cara A mi hija Giselle Que este año no estuve Ella es la mascota de Burlona Por favor Sí, actriz Pues ya ves que la mascota no vale Ay Dios mío Estos gritos ¿Año feliz? ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¡Felicidades, Yany! Yany, el director de Distraídos Sí, señor ¡Qué amor toda! ¡Cumpleaños feliz! Sí, señor Felicidades a Yany Felicidades Bueno, que sepas que aquí hay parentesco A él quien tenía por aquí Quería saludar a mi sobrinita Que seguro que le hace mucha ilusión Sí, pero yo... Bueno, pues saludados quedan Que nos vamos dulce Que nos vamos dulce Felicidades a Burlona ¡Felicidades, Chica! ¡Felicidades, Chica! ¡Felicidades, Chica! ¡Felicidades, Chica, Suerte! Sobre el escenario, señoras y señores Los Mamelucos Dirigidos excepcionalmente hoy Por Serat Casanova Por razones personales No puede estar en este concurso esta noche Toño Ramírez, El Chocolate Un saludo para él Y mucha suerte para Mamelucos ¡Felicidades, Chica, Suerte! ¡Felicidades, Dio, Chica! ¡Felicidades, Chica! ¡Felicidades, Massachusetts, Bollas! Félicidades, Chica, Suerte! Y tickta y obedece el concejal Concejal Joder que aquí no somos gilipollas Y en mamado desde niño el carnaval Esta fiesta chicharrera ¡Hay que defender! de arambrados culichichis del poder. Que las murgas no nacieron pa' un centámen ni compases ni tratados de papel. Que las palmas entran gratis y aquí tienes que pagar porque cuatro sinvergüenzas quieren más. Ellos quieren más, volvemos de nuevo con fuerza al carnaval y con mi poder a todos voy a cautivar. Mamerucos te invita a soñar. Suba, 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 Suba. Me duro un pozo, orgulloso estoy porque soy lo que soy. Vengo a criticar, risa y cantidad, te divertirás Hace tiempo que sueño con ella, y me muero si no estoy con ella Noche y día en la fiesta gozando, cantando y saltando que es carnaval Hace tanto que vivo por ella, treinta y tres son los años con ella Una fiesta de la que disfruto, pues soy mameluco y no puedo, no puedo, no puedo parar Lo pasaremos contigo de diez, habrá que no le aguante los pieses Marcha más y más, que no parará, ya te puedes preparar Anda corriendo a ponerte un disfraz de lo que encuentres, pues eso da igual De mujer, de un burler, de corsario también, lo importante es pasarlo bien Doy media vuelta o la vuelta entera, la calle es mi pista de baile Ponme tu mano aquí en la cintura y juntos bailemos este pasacalle Vamos pa' un lado, después para el otro, arrima tu cara la mía Tira pa'lante, te invito a que cantes, que vivas conmigo la pieza más grande Brindo por unos minutos, mi mayor tributo a este carnaval De esta manera disfruto, yo soy mameluco y vuelvo a cantar ¡Venga mameluco! Canta, ven y canta, que la murga suena y ese es nuestro lema Ven y canta, ven y canta, que la fiesta es buena y vale la pena Vamos a cantar ¡Venga! A cantar Super mix de sus pasacalles Genial la presentación de mamelucos que ha puesto al, bueno, parece que más numeroso público presente En este recinto ferial a esta hora de la madrugada, señoras, señores Es que es la 1 y 25 y está que hierve el recinto Mamelucos Estamos encantadísimos de estar aquí, somos los últimos Y por eso se agradece ver tanto ánimo y tanta gente apoyándonos Muchísimas, muchísimas gracias Bueno, antes de empezar, queremos dedicar toda nuestra actuación a una persona que es muy importante para nosotros Que hoy no está encima del escenario, pero que está con nosotros en todo momento Toño, va por ti Y como no, también a una persona que en estos momentos lo está pasando bastante mal También va por ti, Marín, nos acordamos de ti También felicitar a los mamelones por ese doblete que consiguieron en el concurso de murgas infantiles Y ya vamos a empezar con nuestro primer tema En el que la murga ha decidido estudiar una oposición El problema es, ¿qué podemos estudiar? Pues de eso va este tema Con todos ustedes, con este gobierno, ni opositando, un trabajo-encuentro Muchas gracias ¡Felazuje a todos ustedes, que que podamos decírir una opuesta! ¡Feliza, mamando! ¡Feliza! ¡Feliza! ¡Feliza, mamando! ¡Feliza, mamo! ¡Feliza, mamando! ¡Feliza, mamando! ¡Feliza, mamando! ¡Feliza, mamando! Dos, dos, tres, tres. Véngase pa' acá, pa' decirle lo que ha de estudiar. Social es lenguaje o francés, hoy cinco más una son diez. Y me llevo tres, me pago la casa. Esto va a empezar, ahora mismo apaga tu WhatsApp. Prepárate una posición, si tienes padrino es mejor. La plaza te da sin profesión. Barmero, cartero, pernero, poder ser pulturero, también barrenero. Tengo que buscar y estudiar, donde coño puedo positar. La crisis me tiene fatal, muy mal. No hay fuerzas en donde tocar, pa' trabajar. ¡Qué rabia me da! Para prepararse una buena oposición, debe aprenderse toda la Constitución. Que se la prenda el cabrón, que ha redactado el pequeo. Dice que somos iguales ante la ley, perdón, disculpen con el rey. Este se carga un elefante en un safari, no pasa nada por quién es. Hoy está el hierro imputado en los juzgados, pero a la cárcel no irá él. Miguel Cerolo, cuando lo van a juzgar, jamás, jamás. En el Senado él se ha ido a refugiar, inmune, inmuneidad. Yo quiero ser guabuelo, chofer de autobús, pa' recorrerme todo el barrio, la salud. Bermúdez, coño, entérate, que ellos también son Santa Cruz. Quisiera ser un simple guardaforestar, pa' nuestros montes vigilar. Que en nuestras islas no tengamos hidroaviones, ya no se puede tolerar. Y a los pirómanos cabrones que andan suelto, te prendo fuego sin dudar. Hoy en día trabajar es complicado, con carrera o sin carrera, eso da igual. Quisiera ser un simple funcionario, cobrando para esta Navidad. Pecajero reponiendo en meridiano, me exigen que yo hable en alemán. Yo exijo a los golpes del gobierno, que el trabajo no se manden a mudar. ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Yo busco un buen trabajo y estabilidad. Voy pa' la iglesia de Monaguillo, que el IBI no lo paga, nunca quebrarás. De socorrista, que el euro nos ahoga cada día más. De logopeda, enseñando al de frente a pronunciar. Buenas noches, soy el profesor de Logopedia y mi nombre es Máximo, Máximo López. Por un momento imaginémonos que estamos en la Gran Canaria y que esta murga que ven aquí es una murga de las palmas. Y yo les voy a enseñar a hablar y a un pronunciar. Sin más preámbulo, comenzamos la clase. Primera palabra, atentos, ¿eh? Roquenublo, ro-que-lu-lo. La palma. Yo dije las palmas, yo dije las palmas, ¿eh? ¿Y quién está tocando el pito? A ver, una más sencillita ahora, con rima, facilita. A ver, agáete, agáete. Las palmas. Yo dije las palmas, me cago hasta... Yo dije las palmas. Ya, que me cuesta a mí coger la carpeta, coño. Espera un momentito. Espera, espera, espera. ¿Qué faltita le hacía a esta gente, ese capital cultural, eh? ¿Tú sabes lo que son? ¡Son uno! Al alfabeto, con esto yo no pienso trabajar jamás. Mucho más fácil que acaben en el sur el hospital, el hospital. Es que da lo que hay vacantes, dentro del ayuntamiento. Esas plazas ya están dadas, sus amigos van primero. ¡Precado! ¿Y qué tiene que ver esto? Hoy con una oposición. Pues que si eres la meculo, tienes un puesto seguro. La madre que lo parió. ¡Eso sabe! ¡Un ejemplo! Un ejemplo de enchufada. Ángela Mena se llama. La mujer del presidente, de vivienda aconsejada. Casas hay en Santa Clara, que aún están sin entregar. Cuando hay gente aquí tirada y ella vive acomodada. En su villa del Sausal. De vergüenza es lo que pasa, mucha gente abandonada. El gobierno no hace nada, se escabulla y da la espalda. Ya está bien de tanto cara, que mantiene este país. Váyanse a tomar por culo, que estoy sin un puto durón. Coño y déjenme vivir. Déjenos en paz. Por mucho opositar, tan solo soy otro parado. Futuro aquí no hay, mi porvenir se lo han cargado. Gobiernan a favor de los que tienen más riquezas. Y explotan sin dudar la clase obrera. ¿En dónde currará la juventud que aquí tenemos? ¿Se irán a otro lugar para buscar un buen empleo? Poder la solución de este país es irse fuera. Y así se arruinará más nuestra tierra. Un hijo aquí es la razón, es el latir de un corazón. Para construir una nación hay que sentir más ilusión. Hay que impulsar la educación de otra manera. Que ya está bien de recortar, de reformar, de congelar, de rescatar y de ajustar, de provocar desigualdad. No aguanto más sin criticar. ¡Venga! ¡A mi manera! ¡A mi manera! Impresionante, un cañón pero como una catedral. Mamelucos, más mamelucos que nunca y mejores que en muchísimas ocasiones. Vaya presentación, vaya entrada, vaya primer tema y vaya manera de cerrar esta tercera fase del concurso de Murgas Adultas. Se preparan después de haber dado este soberano repaso a diestro y siniestro con Lobopeda enseñando sus partes íntimas incluidas. Vamos ahora a las reformas de Rajoy. Pan para mañana, hambre para hoy. Por lo que me imagino que tenemos un segundo plato que también va a estar del agrado de todos nosotros. Así lo deseamos para que tengamos, como digo, un fin de fiesta ya de remate. El remate de los tomates. Bueno, pues señoras, señores, a 13, bueno, prácticamente 14 minutos, vamos con Mamelucos nuevamente. Buenas noches. Yo, bueno, antes era un empresario de los más importantes de la construcción. Y bueno, de unos años para acá, mi vida ha cambiado radicalmente. Antes yo era un empresario con 500 empleados. Y ahora solo me mantengo de un martillo y cuatro clavos. ¡Olé tus cojones! Nadie compra una vivienda, pues prefieren reformarla. Dos manitas de pintura, agua plaza. Y apagarla. Es por eso que esta empresa ya le dieron mi tarjeta. No me digan que al cogerla usted no vio nuestras tengas de oferta. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Soy la empresa de reforma Rajoy. Donde hay un de perfecto yo voy. Por ejemplo, no es sagrada desde aquí desnivelada. ¡Voy para allá! Vamos a dejarlo todo a nivel. Y lo haremos colocando un panel. Pa' los cuatro enchufados en la entrada. No ha pagado, jódate. No se crea que ese hueco está mal. Ni de falta goma, puma ni nada. Está hecho a medida pa' tapar. Pa' tapar al niño Bermúdez. A mí me llaman de todos lados. Y yo estoy fiado. La cosa está mal. Los pensionistas con sus problemas. Siempre a tocateja me han de pagar. ¿Qué hablan, niños? ¿Qué coño dice? No generalicen. Rajoy me excluyó nuestras recetas. Tenemos pagas. Y de toda España somos la excepción. Y somos crónicos. Crónicos. Y somos crónicos. Crónicos. Y somos crónicos. ¡Vamos! Al banco, al banco, quien teme al banco feroz, al banco feroz. Yo puedo construir ahorrando un dineral, la paja es sin duda el material que lo abaratará. Tú hazme caso a mí, no gastes un bastón, pa' que después el al banco feroz la desahuje y se acabó. Si no paga la hipoteca, soplaré y soplaré, y esta casa desahuciaré. ¿Ves? Te dije que si no pagabas, tú ya se me pagaban. Si eres mil millones de catalobacos, ¿cómo no? Esa deuda pago yo, con impuestos y sudor. Si todo ese dinero fuera para la población, le pagaba, sí señor, la hipoteca a todo Dios. Me cago en la mierda de reforma de Rajoy, para mañana paz, y hambre para hoy. Para papá, para papá, para papá, papá. Trin, trin, llaman de la palma, una figura rota hay que reformarla. No quieren para su escucha, porque ya la busquito llena la hucha. Trin, trin, llaman de la igleta, es un pedido para la murga chancleta. Chacho, que soy Tito, para que me fabrique 70 pitos. Podercito, qué locura, cuando me llame, ponte la dentadura. Suena. Trin, trin, suena otra vez, trin, trin, mira quién es. Trin, trin, suena otra vez, trin, trin, mira quién es. Trin, trin, llama a Trapazones, y yo creo que se pega hablando roles. Mira, buenas noches, hay que ver la mierda doté en la que nos dejaron el año pasado. Aquello pareció un cuarté. Muchas gracias por parte de algunas personas que no quisieron que las palmas fueran capital cultural. ¡Cállate ya, pechado! Pero cuando hay incendios, somos los más primeros en ayudar. No se dejen llevar por algunos que quieren separar a los canarios, porque canarios somos todos. ¡Cállate ya, pechado! ¡Cállate ya, fanática! ¡Cállate ya, fanática! ¡Cállate ya, fanática! Oye, Carlos Mar, no me toquen las pelotas. Soy tu eco y vuelvo a correr. Eco, eco, Galería Pacheco. El mejor sitio para la final. Plaza España y no se abre más. La última ha decidido contratarme. Porque ustedes humanitas como yo saquen el icon y esta clase grave son los bricos consejos de Rajoy. Queridos ciudadanos, como bien dicen mis empleados, los bricos consejos de aquí presente yo, don Mariano Rajoy, son los siguientes. Para el buen mantenimiento de un banco necesitamos de unas buenas arandelas de presión. Llámense reformas, llámense recortes o llámense ajustes. Y recuerden que cuento con muchísimos tornillos de rosca chapa. Para aquellos que creen en el puñetero independentista. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues se marchan porque quieren, porque no es porque queramos nosotros, por lo menos un servidor. Decae en la final, pero vamos indiscutiblemente. Componentes que con este vaya panda de skaters, es el disfraz de Mamelucos, terminan viniendo desde la Casa del Miedo y metiendo yo creo que mucho miedo en el cuerpo para el resto de Murga. Miedo sano, desde luego competitivo. Están llegando en este momento a nuestra compañera Dulce Fleitas y eso no lo queremos desperdiciar. Dulce, vamos contigo, vamos a saludar a Mamelucos. Adelante compañera. Bueno, Alexis, estamos aquí con el constructor. ¿El señor Rajoy? Sí, soy el dueño de la empresa Reforma, soy yo, don Mariano Rajoy. Y nada, reformamos, ajustamos, recortamos, congelamos, de todo un poco. Todo cosa buena, como ve. Bueno, ha sido un broche. Sí, nada, pero yo vengo porque soy el presidente del gobierno. Digo que se parece con el logopeda de la otra canción, ¿no? Dice que se parece usted al logopeda de la otra canción. Somos primos hermanos, primos hermanos, pero no tenemos nada que ver. Somos familia, ¿eh? Oye, Alexis, no podemos tener otro mejor final, broche final, que la actuación de los Mamelucos, la verdad es que ha sido muy original. Pídele, pídele, Rajoy. Mira, aquí está Serach, el artífice musicalmente hablando. Jovencito, ven para acá. Y hoy director. Mira, nos ha hecho bailar, nos ha hecho disfrutar, reírnos, que es lo que tienen que hacer las Murgas. Hay quien dice ya por ahí que están en la final. Ah, ya lo dice por ahí. Bueno, habrá que esperar a que decida el jurado. No, no, lo digo yo, que es jurado. Ojalá, ojalá. El jurado no dice Alexis que lo dice él. Que sí, que sí. Ah, lo dice él. Vale, pues muchas gracias, Alexis. Y si no, y si no. Es un salado, a la buena actuación. Vale, gracias, gracias. Pero se lo han hecho muy bien, ¿verdad? Se lo han hecho, viniendo de ti sobre todo. Lo han hecho genial, chicos. La verdad es que se lo han currado, se nota. La puesta en escena, la afinación, todos cantando al unísono, tenían muchos ensayos. No hay cuesta echar para adelante la Murgas. Yo creo que se han quedado satisfechos. Sí, muy satisfechos. Yo creo que sí, el trabajo está hecho. Por lo menos yo me bajo con muy buenas sensaciones. Y bueno, a ver qué decidan ahora y a ver si hay suerte y nos vemos en la final. Desde luego que sí. Nos vemos en la final, espero que sí. Si no, nos vemos en la calle, es nuestro deseo, por supuesto. Y bueno, ¿qué le dices a tu equipo de Mabelujo? ¿Qué les digo? Que son los mejores, los mejores. Los quiero. Por ahí tenemos a Gunnar Benítez, un compañero de Canarias Radio. Mira a la derecha, ese, ese, ese gordito que tienes ahí. Este, guapo. Gunnar Benítez, Gunnar, ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gunnar, Gunnar. Oye, ese nombre tan extraño. No, hombre, el que me tocó. ¿Qué tal? Bien, contentísimo. Contento, súper contento con la actuación, nos lo pasamos bien. Con lo importante y ahora a ver qué pasa. Es un técnico, uno, es un técnico excepcional de Canarias Radio La Autonómica. Técnico de Canarias Radio La Autonómica. O sea, que la mena, la música, el espectáculo. El oído, me funciona bien de vez en cuando. Bueno, hacía falta un oído para que todo saliera bien y aquí tenemos el Gunnar. Sí, señor, uno de los grandes. Pues mucha felicidad. Mira, tienes a alguien que te está chocando detrás. A ver, vamos a ver. ¿Quién tenemos por aquí? ¿Quién me estaba dando a ver? A ver, quiénes son. Vamos a ver, Manolo, el alma mater de la fiesta. Hombre, Manolo Peña. Manolo Peña. Fundador de Mabeluco. Fundador. Bueno, cuéntanos cómo has visto la estación de hoy. Mequito, mequito. Y creyendo. Mejor. Muchísimo año después, 33 años cumpleaños. Buenas noches. Hola, Luis. La verdad que nosotros contentos porque, bueno, ha salido como teníamos previsto y lo que habíamos ensayado. Satisfecho. ¿Cómo has visto la evolución de la Murga? ¿La final más y mejor? ¿Se guarda lo mejor para la final o la final mandado? No, 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 no. Este año, este año no. Hemos, bueno, pensábamos que esto era lo ideal para la semifinal y ya traeremos CD si pasamos a la final. Tiene que ver ese cambio en la normativa a lo mejor de que suma igual la fase con la final de este, pues, de este gran espectáculo que hemos visto hoy. Sí, efectivamente, lleva razón porque es así. Lo tenemos muy en cuenta este año. Dulce, estás hablando con uno de los mejores letristas de la historia del carnaval de Santa Cruz. Dice Alexis que estamos hablando, que estoy hablando con uno de los mejores letristas de la historia del carnaval. Bueno, sale Alexis. Gracias por el piropo. En fin, somos muchos, ¿no? Los que hemos hecho letras empezando por ti. No, no, no. Feliz carnaval para todos y muchísimas gracias por estar ahí, ¿eh? Muchas gracias. Nada, adiós. Un abrazo. Muchísima suerte a todos. Un abrazo de parte de Alexis. Igualmente, Alexis. También suerte para todas las murgas y, bueno, ahora el jurado decidirá. Gracias a ustedes por estar en el carnaval. Muchas suerte. Adiós. Gracias. Y nos vemos en las calles. Bueno, genial, Alexis. Nos ha encantado este brucepida. No somos adivinos, de luego. No somos pretenciosos y mucho menos tenemos poder de decisión. Pero está claro que mamelucos tienen que estar en la final. Yo creo que sí. Eso es absolutamente indico. Todos lo merecen, ¿eh? Los primeros o los últimos, pero en la final, seguro. Mira, ¿quieres bailar un poquito conmigo, Dulce? Yo creo que sí. Sí, pues échate a un ladito que me... Vamos a... Acércate, acércate que vamos a... Mira cómo baila el morocho. Mira, 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 mira. Acércate, acércate que vamos a... Bueno, Álvaro Campoja, recuérdame la época bonita. Y dice, perdón. Esta pregunta. Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño, un olor a hierbabuena, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roban los sentidos. Un parque lleno de niños, un lequítimo cariño, una lágrima, un momento, que sea todo un sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella. Mira, mira alrededor, y mira las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. ¿Lévelo? La, 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 la. Múdice. La, 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 la. La, 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 la. Ajá. ¡Sí, ajá! Dame el toque. Ajá. Recordado al Maestro Vigo. Sí señor, en carnavales. ¡Bailando! ¡La bendición! ¡Uy! ¡Oye, bandarina! ¡Ello está recién mezclado! ¡Mira, mira qué rico! Bueno, que suelen las palmas a ritmo, las palmas a ritmo ¡Fuerte! Que suelen las palmas, ven Por allá, todos los murgueros dicen ¡Ey! ¡A bailar la calle! Esa es la música de nuestra época ¡Inice! Baile la calle, de noche, baile la calle, de día Baile la calle, de noche, baile la calle, de día En el carnaval todo es alegría Baile la calle, de noche, baile la calle, de día Pa' vivir la vida con las murgas mías Baile la calle, de noche, baile la calle, de día Pa' que el negro baile con la negra mía Baile la calle, de noche, baile la calle, de día Pa' vivir la vida llena de alegría ¡Ajá! Bueno, con las palmas a ritmo, todos los murgueros dicen ¡Pa! 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 ¡Pa ¡Aplausos! ¡Ay, Dios, qué lo que pasa! ¿Están contentos los burgueros, sí o no? A ver, es el momento. ¿Quién va a la final? Al final, ¿quién va? ¿Los mamelucos? ¿Los diablos locos? ¿Trapaceros? Te quedan 52 minutos. ¿Qué dice la cubana? ¡Los diablos locos! ¡Bampones! ¡Bampones! La gente está dormida, ¿no? Está como chunga. ¡La traviata! Están ahí, están ahí. ¡Los caraduras! Ah, pero esa sí tiene afición otra vez. ¡Los caraduras! Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Machilonga! ¡Machilonga! ¡Machilonga por allá! ¡Venga! Bueno, dice el jurado que el que más baile y el que cante es el que va a ganar más puntos, que están viendo por un proyector. Álvaro, ¿quién más? ¡La traviata! Ahí está ahí el amigo. ¿Dónde está la traviata? Está por aquí, por ahí están. ¡Esa! Estamos ciego. Entre las luces y el humo.